Luego de que salieran a la luz pública las comprometedoras e infieles fotos de Jorge Valdivia junto a una desconocida brasileña, las alertas de crisis matrimonial se vuelven a encender. Y esta vez de manera definitiva, ya que Daniel Aránguiz estaría armando sus maletas para volver a Chile y tramitar el divorcio de su ex amado Mago Valdivia. Intrusos Las jugarretas del delantero del Palmeiras suman y siguen. Así es, porque el Mago no es hombre de una sola mujer. Ya las supuestas relaciones con Juliette de Onod, su fugaz amor con la rancherita, la cartera Luis Butón de Belén Hidalgo y un amor virtual con Angie Alvarado, hoy se suma una nueva infidelidad a su currículum. Fotos impactantes que según informaciones serían la última infidelidad. Ya que Daniel Aránguiz volvería a Chile para iniciar los trámites de divorcio. Información que entregó el abogado de Jorge, Roberto Díaz. Y hay más, ya que el paparazzi Chris Art Jr. acusa al futbolista de sobornarlo para que no se filtraran las fotografías tomadas el día 4 de febrero de este año en Sao Paulo. Es más, Jorge lo habría amenazado a él y su familia. Y al parecer, este modus operandis no es nuevo para Valdivia. Al menos así, lo detalla otra de sus mujeres, Juliette Junot. ¿Se parecen a las mías? ¿Se parecen a las...? ¿Tienes fotos? ¿Tienes fotos? ¿Tienes fotos? ¿Fue la despedida de Manuel Neira? ¿Tú estabas a los besos con el mago y se dieron cuenta que había un fotógrafo tomándole fotos? Sí. ¿Y qué? ¿Y el mago fue a increpar al fotógrafo y lo amenazó? Sí. Pues el mago le pegó. ¿Le pegó al fotógrafo? ¿Le pegó al fotógrafo? Sí, le pegó y lo amenazó y le dijo que si él mostraba la foto, iba a buscar al abogado y lo iba... ¿Para qué decir las demás palabras? Y no solo esa similitud existe con el pasado, ya que hace unos meses Daniela Cualpitoniza atacó a las brasileñas en su Twitter. La mayoría de las mujeres brasileras son unas pirañas, María Chuteras. Lo que pasó en el pasado, en el pasado queda. Ahora, tratar de reconstruir nuestro matrimonio otra vez. Tu pasado te condena, mago. Solo vas a hacer un breve repaso histórico. ¿Te gusta el viaje solamente eso, Daniel? ¿Debería ser los rumores que están saliendo normalmente acá? ¿Me copiaste? Mándala rápido. Hola, Daniel Aránguiz. Con nosotros. Usted lo está viendo en exclusiva. ¿Verdad? ¿Dani, te molestan todos los rumores que hay? Pero si en la casa hay... Ahí ya se van subiendo a la banda, se retiran del aeropuerto. Daniel Aránguiz, Jorge Valdivia, en exclusiva. ¿Ustedes están bien, sí, como pareja, con marimonio? Daniela, ¿están bien con marimonio? ¿Está todo bien? ¿Sí? ¿Los rumores, esto? No. ¿Qué se dicen? Con la polémica en su clímax, fuimos en busca de la familia Valdivia. ¿Tú crees que Daniela sabe de esta infidelidad? Él la está tapando. Se dice que incluso podría haber un acuerdo. ¡Tanza! Se dice incluso que podría haber un acuerdo entre ellos. ¿Qué te asombró? ¿Qué sabes de eso? Fue muy entretenido. ¿Y pasa que pasaron a la foto? ¿Cómo se puede con la foto? Señor, no le puedo hablar nada. Claudio, pero está muy molesto. No le voy a decir nada, ¿verdad? ¿Pero por qué estás molesto? ¿Qué pasa? Pero a mí no me corresponde un tema, así que no le voy a hablar nada. ¿Opinión como hermano? Chiquillo, no le voy a decir nada. Lo siento mucho. Ahora estos días se dice que podría terminar el matrimonio. Chao. ¿Sabes algo de eso, Claudio? Chao. Intrusos. Y como si fuera poco, Juliet nos aporta más datitos. Aquí él busca algo que no le dan en la casa, porque por algo el hombre busca afuera. Y si busca varias veces afuera, es porque no le dan, no lo llenan en la casa. Y Jorge me encanta. No puedo decir otra cosa, a mí me encanta él. Ha sido uno de los hombres que ha marcado mi vida, uno de los mejores. El crack. Él es un mago. Él es un mago, te hace volar, te hace desaparecer, te hace todo. Intrusos. Tanta infidelidad parece haber cansado a Daniela, quien regresa a Chile por estos días para cortar de manera definitiva su relación con Jorge Mago Valdivia. No he visto las imágenes. Es un difícil momento. De ir, no está muy contenta Daniela. Yo les voy a decir algo en el plano deportivo, porque en nuestro plano no me meto. Que juegue contra Uruguay como jugó contra Perú, gracias. ¿Pero no le afectará esto en el plano deportivo? Jugó bien contra Perú. No, yo creo que ellos como pareja lo deben haber conversado, sin duda. Ella debe haber estado al tanto, yo creo que sí. ¿Y compartes estas posturas de conversaciones que demuestran a lo mejor estar bien, siendo que hay infidelidades escondidas? No, lo que me gustaría decir de la foto, que ella, yo creo que tiene algo, está coludida con el fotógrafo, me parece. Ahora solo nos queda esperar para saber si efectivamente Aránguiz se separará de Jorge o le dará un nuevo perdonazo a su marido. Lo que sí está claro es que Valdivia es un goleador dentro y fuera de las canchas. Claro que esta vez esto le podría pasar la cuenta. Intrusos